Si cansado estás tú de buscar un cielo azul y has caído en el fondo de la angustia y del dolor Yo te quiero invitar a un encuentro sin igual Es un encuentro total que solo aquí puedes lograr Bienvenido eres tú a la casa del Señor Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador Al no le importa el color, para todos sale el sol Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú Bienvenido eres tú a la casa del Señor Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador Al no le importa el color, para todos sale el sol Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú Si cansado estás tú de buscar un cielo azul Y has caído en el fondo de la angustia y del dolor Yo te quiero invitar a un encuentro sin igual Es un encuentro total que solo aquí puedes lograr Bienvenido eres tú a la casa del Señor Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador Al no le importa el color, para todos sale el sol Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú Bienvenido eres tú a la casa del Señor Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador Al no le importa el color, para todos sale el sol Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú Bienvenido eres tú a la casa del Señor Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador Al no le importa el color, para todos sale el sol Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú Bienvenido eres tú a la casa del Señor Bienvenido eres tú a la casa del Señor Con tu mano en mi mano y alabemos al Creador Al no le importa el color, para todos sale el sol Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú Bienvenido eres tú a la casa del Señor Gracias.